A esta hora, Nueva York, Wall Street registró una jornada al alza el día de ayer, el Dow Jones subió en 2,25%, el Nasdaq en un 0,06% y el Standard & Poor's en 0,43 puntos porcentuales, por su parte el crudo Brent se cotizó en 100 dólares con 6 centavos el barril, mientras que el WTI lo hizo en 95 dólares con 66 centavos. Nueva York, por 141 votos a favor y 5 en contra y 35 abstenciones, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó ayer la solicitud de los Estados Unidos suspendiendo a Rusia del Consejo de Derechos Humanos de la organización por su invasión a territorio ucraniano y denuncias de crímenes internacionales perpetrados por sus tropas. Washington por 53 votos contra 47, el Senado de los Estados Unidos confirmó el nombramiento de la juez Ketanjin Brom Jackson, hechos por el presidente Joe Biden, con lo que se convertiría en la primera mujer afroamericana en ser magistrada de la Corte Suprema de Justicia de ese país. Y es hoy la ONG de Derechos Humanos Amnistía Internacional emitió un reporte afirmando que las fuerzas militares rusas han cometido crímenes de guerra en Ucrania. Londres, la banda de rock Pinkfrain anunció que se reunirá nuevamente para grabar su primera nueva canción en más de tres décadas con la que buscará recoger recursos para las personas de Ucrania. Washington, el Congreso de Estados Unidos aprobó una ley que le quita a Rusia el estatus comercial preferencial con su país, con el que se pondrán a imponer altas tarifas a los bienes importados de su territorio y adicionalmente prohíbe la importación de gas y petróleo provenientes del mismo. Washington, el FBI anunció haberle quitado el control a hackers militares rusos de miles de routers de Internet y aplicaciones de Freeway, hackeando y tomando la infraestructura que ellos mismos utilizaban para comunicarse con los dispositivos. Bruselas, según informó Reuters, delegados de la Unión Europea están próximos a aprobar una medida que prohibiría la compra de carbón ruso, pero a partir de mediados del próximo mes de agosto, un mes después de lo que se había planeado inicialmente, obedeciendo a presiones de Alemania para postergar su entrada en vigencia. En la hora de la verdad sana, el presidente de Yemen, Abderrabu Mansour Hadi, le delegó el poder del Estado al Consejo Presidencial y despidió a su segundo al mando en una movida que busca apoyar los esfuerzos de las Naciones Unidas para revivir los diálogos de paz dirigidos a poner fin a los siete años de conflicto en el país. Pekín, el gobierno chino advirtió que tomaría fuertes medidas si la portavoz de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Nancy Pelosi, visita Taiwán, agregando que el viaje afectaría de manera severa las relaciones bilaterales entre Beijing y Washington. Pelosi anunció un viaje a Taipei para la próxima semana. El doctor Japón anunció que próximamente eliminará las restricciones de ingresos a su país para nacionales de 106 países como parte de un plan para relajar sus medidas de control de la pandemia del COVID-19. Washington, científicos hallaron que el riesgo de sufrir un coágulo sanguíneo se incrementa hasta por seis meses después de haber retenido un diagnóstico positivo de COVID-19. Ancara, las autoridades turcas autorizaron la remisión a Arabia Saudita del juicio que se adelantaba en su país contra 26 personas de origen saudí por su participación en el asesinato del periodista de oposición Jamal Khashoggi, perpetrado en el consulado de Riyadh en Estambul en 2018, con lo que probablemente se dará fin a todos los procesos judiciales sobre ese crimen. Washington, la fiscal general de Nueva York, Leticia James, le solicitó a una corte de Nueva York declarar al expresidente Donald Trump un desacato por incumplir una orden judicial de entregar ciertos documentos dentro de la investigación que se adelanta sobre los manejos de su compañía. Lima, el gobierno peruano de Pedro Castillo sacó el ejército a las carreteras mientras que los bloqueos de transportistas protestando contra elevados precios del combustible y contra su régimen continuaron en varias regiones del país. Washington, el gobernador del estado de Texas, Greg Abbott, anunció que tiene listos más de 900 autobuses para enviarlos llenos de migrantes indocumentados al Capitolio en respuesta al anuncio del presidente Joe Biden de poner fin a una orden de polémica de su antecesor Donald Trump que impedía que los migrantes indocumentados ingresan a territorio estadounidense. Washington, el gobernador del estado de Texas, Greg Abbott.